Jesús dijo, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, ¿os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar? Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dijo a Jesucristo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le respondió Jesús, Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Palabra del Señor. Gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. Díganme esto. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Estamos aquí nosotros reunidos con las cenizas de Gregorio, que ha partido de esta vida. A los, ¿a cuántos años? No. No, pero ¿cuántos años? 69. 69 años tenía cuando falleció. Y falleció durante el COVID. ¿Por el COVID? Sí. 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 Las personas del COVID se mueren ahogándose, no pudiendo respirar, por falta del aire. ¿Quién más murió del COVID? ¿Quién más murió del COVID? Una hermana mía del año pasado, en octubre. No. Tu hermana también. ¿Pero quién más? ¿No saben quién más murió del COVID? Por mucho, mucho. Un millón de personas. Bueno, no, aquí. Oh. ¿Quién murió del COVID? Cristo. Jesucristo. Porque ¿cómo te mueres en la cruz? ¿Saben cómo se muere en la cruz la persona? ¡Le falta aire! ¡No puede respirar! Estás colgado en la cruz y quieres agarrar aire. Y no puedes respirar y poquito a poquito te asfixias. Te mueres por falta del aire. Así que Jesucristo murió del COVID también. Igual que tu papá. Igual que Gregorio. Así que cuando Cristo dice que por todo lo que han pasado ustedes, ya lo he pasado yo. Él ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado en esta vida y por todo lo que estamos pasando. Por todo lo que tú estás pasando, Cristo ya ha pasado. Él ya ha estado ahí. Él sabe por lo que estás pasando. Porque ya ha pasado por eso. Por eso Dios se hizo hombre. Para saber lo que significa vivir esta vida. Y no es nada fácil. Él no prometió que ese camino iba a ser fácil para nosotros. Solo prometió que iba a estar con nosotros en el camino de esta vida. No que el camino iba a ser fácil. Y hay muchas piedras en el camino. ¿O no? Muchas piedras en el camino. Pero una piedra en el camino me enseñó que mi destino era que rodar y rodar o no. Rodar y rodar. A ver. Rodar y rodar. Eso. No que me voy a dar por vencido yo. En esta vida. Porque hay piedras en el camino. No. O porque hay víboras. Y hay muchas víboras o no. Claro. Muchas víboras que los quieren envenenar. Que los quieren morder. Este COVID. Quería acabar con nosotros. Y no solamente de que hay personas que se hayan muerto de este virus. Sino. Por el miedo. ¿Cuántas personas rellenas del miedo? Y el miedo viene del demonio. ¿Cuántas veces aparece la frase no tengas miedo en la Biblia? ¿Cuántas veces ustedes leen la Biblia? ¿No? ¿No? Está unas nalgaditas. En la Biblia, la frase no tengas miedo aparece 365 veces. ¿Cuántos días hay en la Biblia? ¿Cuántos días hay en la Biblia? ¿Cuántos días hay en la Biblia? ¿Ustedes creen que Dios nos tiene algún mensaje? ¿Cuántos días hay en la Biblia? Cuando Dios se apareció en la vida de Abraham. En el primer libro de la Biblia. ¿Qué le dijo? ¡No tengas miedo, Abraham! ¡A Moisés! ¿Han escuchado de Moisés? Sí. ¿Ok? ¿Qué le dijo Dios a él? No tengas miedo. A la Virgen María. Ahí vemos nosotros, nuestra chulísima madre de Guadalupe. A la Virgen María, ¿qué le dijo Dios? Por medio del ángel. ¡No tengas miedo, María! ¿Por qué? ¿Por qué no debes de tener miedo? Dios te salve, María. ¿Qué? ¿El qué? El Señor es contigo. ¿Por qué no debes de tener miedo? Porque Dios está contigo, María. Y si Dios contigo, todo va a estar bien, María. Lo mismo le dijo Dios a San José, su castísimo esposo de la Virgen María. ¿Conocen a San José? Sí. El que era el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía miedo cuando descubrió que la Virgen estaba, como dicen, embarazada. ¿Y qué le dijo el ángel a José? No tengas miedo, José. Viva la vida. Dios está contigo. Los apóstoles, ¿cuántos apóstoles hay? Doce. Muy bien. Ya ven que saben la Biblia porque me dicen que no. Y cada vez que Cristo escogía a uno de ellos que le decía, no tengan miedo, vengan conmigo, síguenme. Líguenme. A San Pablo. No tengas miedo. A los profetas en la Biblia que les decía Dios, no tengan miedo. Agárrense de sus huevos. Vivan la vida. Todos los buenos días comienzan con muchos huevos. ¿Ustedes comen huevos? Este domingo voy a cumplir yo doce años de ser sacerdota. Doce años. Y en el seminario nos daban muchos huevos. En la mañana nos daban huevos con frijoles. Para el lonche eran huevos con papas. Y para la cena, ¡ahuevo huevos! Para que no falten. Y hay mucha gente a quienes les faltan en esta vida. No quieren vivir. ¡Ay, mi pobre vida! Cuando hay funerales, hace unas tres semanas que celebré yo un funeral. En el cemeterio. Y sabes que se me querían aventar al ataúd. La familia está, todos chiripiorkos, llorando. ¡Uh! Un chiadero total. Y se están aventando al ataúd. Y yo dije, no, yo así no va a funcionar la onda. Les dije, ¡paren el show! Y todos mirándome. ¿Qué dijo? ¿Por qué es tan duro con ellos? No, yo, ¿cómo voy a poder celebrar yo aquí? Orar, bendecir. Si ustedes están así de chiripiorkos. No, parecen unas locas desquiciadas. ¿Ah? Parecen locas desquiciadas. Se querían tirar con el muertos. Y les dije, ¿quieren tirarse? Tírense. Pero yo no voy a participar en su show. Oh, padre, ¿pero por qué eres tan duro? No que soy duro. Yo soy bien suave. Si no hay que ser realista. Jesucristo dijo, ¡Que los muertos entieren a los muertos! Ustedes viven la vida. Tú no les haces ningún favor a tus seres queridos que se han ido al otro mundo. Al mundo de Dios. Si tú no vives la vida, si vives todo deprimido, decaído por su partida de ellos, tú no les haces ningún favor. Ellos no pueden disfrutar de la eternidad teniendo a ti ansioso, deprimido, lleno de miedo, queriendo tirarse al ataúd. Eso no les estás haciendo ningún favor a tus seres queridos que se han ido. Tú tienes que vivir la vida porque tarde o temprano se nos va a terminar a todos. a todos se nos va a terminar. Hay una sola cosa que sabemos cuando nacemos. No sabes que si vas a tener salud. No sabes que si vas a tener trabajo. No sabes si te vas a casar. Pero hay una sola que sí sabes. Una sola cosa que sí sabes. Que te vas a morir. Nadie se queda aquí. Y hay que vivir esta vida a lo máximo y dejar que los muertos se entieren a los muertos. Ellos ya están con Dios. Ellos de hecho nosotros les decimos muertos. Pero son los verdaderos vivos. Nosotros somos los que nos estamos muriendo. Cada día que pasa es un día que más se nos acerca la eternidad. El fin. ¿Y qué haces con tu vida ahorita? Esa es la reflexión que siempre me hago yo en cada funeral. ¿Qué haces con tu vida ahorita? ¿La vives a lo máximo? Tus hijos solamente van a tener ocho años una vez en su vida. Tu esposa no siempre va a tener ese cuerpo que tiene ahorita. ¿No? Pronto se le van a crecer las lonjas. ¡Disfrútala! ¿Y tú qué? ¿Pasas más tiempo en el trabajo que con ella? ¡Disfrútela! A tu esposo también. No siempre le va a oler tan bien la boca. ¿Por qué se ríen? ¡Es cierto! ¿No saben cuántas mujeres vienen y se quejan de eso? Es con la edad. No pasan varias cosas con intestinos o lo que sea. No, los dientes. Hay varias cosas, ¿no? Aprovechate ahorita que le huele bien la boca. Besuquéalo. ¿Ok? ¿Por qué te ríes? No, es que sí es cierto. Es cierto lo que dice. No. La gente no se aprovecha de su vida. Hay que aprovecharse de esta vida. Y vivirla a lo máximo. Y este no es un momento de decirle adiós porque nosotros si tenemos fe no decimos adiós. Nosotros decimos ¿qué? No decimos adiós sino decimos como dijo Arnold Schwarzenegger, ¿no? Hasta la vista. Baby. Déjalo ese padre. Es cierto ¿o no? Te ríes bien sabroso. Como la guacamaya. Es la guacamaya, ¿no? La guacamaya. Pero por lo menos te saqué la risa porque estabas bien decaída cuando te vi. No, de eso se trata. La vida continúa. Hay que vivirla. ¡Animados! ¿Saben qué significa la palabra anima? Anima en latín es el alma. En latín es anima. Cuando tú estás animado tú vives con alma. ¿Y el alma qué? El alma es el espíritu. Y el espíritu viene de Dios. Cuando tú tienes cuando tú tienes el espíritu de Dios vives animado como yo. Estoy animado porque no soy yo quien vive sino Cristo quien vive en mí. Y me da el ánimo de vivir mi vida sin pensar qué piensa la gente. Si yo viviera mi vida pensando qué piensa la gente nunca les dijera lo que les acabo de decir. Y nunca serían ustedes. Y no me pusieran atención. Porque hay bien muchos sacerdotes bien dormilones, ¿verdad? Hermanos. Nadie pone atención. Pero si me pongo un poquito ridículo para todos ustedes se van a llevar un mensaje. Y ese mensaje es de vida no de muerte. Que hay que seguir viviendo no deprimidos no ansiosos no pensando en en quitarme la vida en tirarme en el atabut. Eso de hace tres semanas está bien grabado en mi mente. Cuando se querían tirar. ¡Uy! ¡Se murió! ¡Se murió! Y se murió. Todos nos vamos a morir. Agárrate pues. ¿Ah? Hay que vivir la vida. ¡En la casa de mi padre! Les acabo yo de leer qué dijo la Biblia. En la casa de mi padre ¿qué? Dijo Cristo. Hay muchas habitaciones. Voy delante de ustedes a prepararles un lugar para que donde esté yo también puedan estar ustedes. Ah, ahorita ustedes dicen no, pero se portó mal Gregorio. ¿Cómo viene la gente y me dice padre tú dices que está en el cielo pero hay otra gente maluca que dice que no. Cristo no vino a mandar a alguien al infierno o al otro lugar sino al cielo. Él vino a salvarnos a traernos salvación. ¿Qué significa la palabra salvación? viene de latín salud. Lo que ustedes dicen cuando levantan la negra modelo o el 2X o la bohemia o el tecate o la corona regular no light ok o la Michela que dicen salud pero eso no te trae salud lo que te trae salud es Dios Él te trae salud y Él te quiere con salud ahorita no solamente cuando te mueras y estás en la vida eterna sino Dios nos quiere sanos ahorita ¿cuándo? ahora ¿no? ahora nos quiere sanos Dios no manda a nadie al infierno a nadie la gente te manda al infierno y se mandan solos al infierno el infierno es la ausencia de Dios donde no hay Dios está el infierno la gente maluca te queda en el infierno no te dejes el Dios de nosotros es el Dios de Lucas capítulo 15 si hubiesen tenido su Biblia y si la hubiesen leído hubiesen sabido pero por eso yo les voy a leer ok yo tengo estas Biblias bien buenas para todos ustedes ¿no? y aquí tenemos nosotros la parábola de la oveja perdida ¿no? se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle porque ellos los pecadores los publicanos querían oír lo que tenía que decir Jesucristo los fariseos no o sea toda la gente religiosa no porque se sentían que ya estaban no bien entre más enfermo te sientes más mal más cerca de ti está Dios este recibe a los pecadores y come con ellos los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este recibe a los pecadores y come con ellos que mal eso yo cuando era párroco en la iglesia de San Joseph en Crescent City California en la costa de California una vez me invitó una señora a comer con ella se llama ella Christy Lynn Christy Lynn Rust se llama ella y me invitó a comer y pues como me invitó a comer pues me fui a comer con ella y después hay gente que sacó fotos conmigo y con ella en el restaurante y sabes que recibo yo una llamada del señor obispo me mandaron la foto de ti y de Christy Lynn comiendo juntos en un restaurante y tú sabes quién es ella porque me mandaron también un informe del periódico yo como que quién quién es ella tú sabes que ella antes era él o sea se cambió de sexo están entendiendo no sé no y salió en el periódico porque era una de las primeras que se como se dice se machucó su guini ok su cosita ¿por qué te ríes? no se machucó ok ¿por qué te ríes? no de veras ok la operación carocha bueno no sé no sé no sé cómo se llama la ¿por qué se ríen ustedes? se hizo esta operación ok de machucarse su 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 cosa y el esa ok no quería decir ok no soy tan explícito ¿por qué no? machucar pues la machucaron un pie ¿eh? ¿cómo que? no bueno pero están entendiendo de lo que estoy tratando de decir a lo mejor el español no es así de pipi de nice pero están agarrando la onda y el obispo me dice no tú sabes ¿y tú sabías que ella se machucó su weenie? ¿ah? y yo señor obispo yo cuando alguien me invita a comer yo no le ando preguntando oye ¿de qué paquete traes? ok no le o sea no le ando revisando paquetes cuando alguien me invita me invita a comer ¿eh? pues ¿cómo es posible que tú fuiste a comer con una persona así? porque toda la gente de la iglesia no los más persinados escandalizados ¿cómo es posible que el padre se fue a comer con la señora que se machucó su weenie? ¿eh? 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 que Cristo recibía y comía con pecadores? ¿eh? 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 con toda la gente perfecta con todas las doñas perfectas las que van se dan golpes de pecho ¿eh? ¿y qué dicen cuando se dan golpes de pecho? ¿dicen por mi culpa por mi culpa por mi culpa no ¿qué dicen? a quien friego a quien friego a quien friego dicen ¿no? ¿eh? pero Cristo no era así a quien recibo a quien acojo ¿eh? a quien bendigo y la gente farisea moderna ¿no? todos esos que tienen su fe en su dedo ¿no? señalando ¿eh? ellos dicen a quien maldigo no a quien bendigo cuídense ustedes de todos esos fariseos modernos ¿eh? entre más van a la iglesia más peores son muchos ¿eh? se sienten mejores cuídense entonces Jesucristo les propuso esta parábola ¿quién de vosotros si tiene cien ovejas y pierde una no deja las noventa y nueve en el campo y sale en busca de la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo alegrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me perdió les digo que del mismo modo habrá en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de conversión de conversión ese es el corazón de Dios porque no está satisfecho de tener noventa y nueve porque el nueve en la Biblia es un número incompleto cien es un número completo ese es el corazón de Dios que quiere tener a todos sus hijos con él continúa Cristo que mujer si tiene diez dracmas y pierde una dracmas son monedas no enciende una luz y barre toda la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a todas sus comadres y vecinas y les dice alegrense conmigo porque he encontrado la dracma que se me perdió así les digo hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente Dios es esa mujer que tiene nueve y uno dice bueno pues que mensa no tiene nueve para que va para que va no buscar en toda la casa por una que se le perdió porque el nueve es un número incompleto en la Biblia diez es un número completo Dios no está satisfecho hasta tener a todos sus hijos con él y Dios no está satisfecho hasta tener a Gregorio con él entonces ¿dónde está Gregorio? en el cielo con Dios pachangueando de fiesta bailando la chona la chona eso bailando la chona y la yaquesita cantando ¿conocen ustedes la historia de cuando el pueblo de Israel eso es del libro del éxodo en la Biblia ok no cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y los iban persiguiendo los egipcios y iban a tener que cruzar el mar rojo Moisés los estaba sacando del Egipto de la esclavitud al pueblo de Israel y estás los egipcios se hundieron en el mar rojo Dios hizo que el mar rojo los hundiera y se hundieron se murieron los egipcios y el pueblo de Israel caminó salvo porque Dios partió el mar rojo el pueblo de Israel el pueblo de Dios caminó salvo a la tierra prometida y después en el cielo hay una pachanga de hecho ustedes saben por qué los monos no van a las fiestas saben por qué los monos no van a las fiestas porque son pachangas el cielo es una pachanga es una fiesta y hay fiesta en el cielo todos los ángeles están celebrando están celebrando todos están celebrando menos Dios que está en un rincón todo agachado llorando Dios está llorando y se le acerca un ángel y le dice a Dios ¿y tú por qué no estás festejando? ¿por qué no estás celebrando? y Dios lo mira al ángel y le dice ¿cómo es posible que yo puedo estar de fiesta si mis hijos se me murieron hundiéndose en el mar rojo? el ángel le dice ¿no estás festejando que tus hijos se te salvaron? y Dios dice ¿cómo es posible que yo puedo estar de fiesta festejando pachangueando si mis hijos se me hundieron se me murieron en el mar rojo? porque todos son hijos de Dios todos no solamente cierta gente todos todos somos hijos de Dios no hijos de la guayaba yo sé que ustedes se sienten como hijos de la guayaba pero no son hijos de la guayaba son hijos de Dios todos todos y Dios no quiere que ninguno de nosotros se le pierda Él no vino a que nos perdamos Él vino a que nos salvemos y mucha gente dice no Dios te va a castigar Dios no castiga a nadie la vida nos castiga la gente mala víbora ellos nos castigan Dios no castiga a nadie ellos te pintan a un Dios que castiga porque ellos así son Dios no castiga a nadie hay castigo suficiente aquí con enfermedades con desastres con problemas con sufrimientos con dolores ya no ocupan más castigos Dios lo que quiere es la salvación de todos nosotros en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y hay lugar para todos nosotros solamente los que se portan bien no todos el hecho de que tú te tienes que o debes de portar bien es bueno para ti no para Dios Dios te ama tal y como eres si te portas mal o si te portas bien Dios te ama no que te va a amar más si te portas mejor no eso de portarse bien de no andar de cola suelta o de berija suelta o no eso es bueno para ti eso de no hacer drogas la mota eso de no hacer estas babosadas eso es bueno para ti eso de no alcoholizarse eso es bueno para ti no tanto para ti sino también para tu familia para tu pareja de no andar de borracho de panzón por tanta cerveza porque ustedes saben que cuando la panza crece el chile desaparece porque te ríes tanto no habías escuchado eso es cierto o no y todos los mensos no con el 12 o el 24 ahorita en la gasolinera me paré a poner gasolinera y ahí andaban con un 24 padre hay veces de fiesta sí 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 sigue síguele panzón con esas y luego diciéndome salud y energía es un 24 cada día así hablan o no y luego y luego están las consecuencias eso de no hacer estas cosas es bueno para ti de portarse bien de vivir bien y todos tenemos una conciencia que nos habla que si nos estamos portando bien o mal la conciencia es aquella vocecita o sea yo no te tengo que decir que matar es malo tú ya lo sabes tú ya lo sabes chico ¿verdad? no ocupas que yo te diga porque por naturaleza tenemos nosotros algo adentro de nosotros que nos habla ese Dios esa voz que te dice si estás haciendo bien o mal y hay que seguir esa voz el principio del catecismo de la iglesia dice cuando sigues a la conciencia no te puedes equivocar aquella voz que nos nos instruye ok ya he hablado mucho aunque soy una persona de pocas palabras pero quería yo darles algunas palabras de Dios a todos ustedes ¿les han servido algo? ¿sí? ok muy bien ¿van a ir a comer después o algo? sí ¿tamales? no tamales no no sabemos hacer tamales ¿tamales? hasta navidad no sabemos hacer tamales ¿no? no sabes hacer tamales si yo sé hacer tamales tú no a ver cuando me enseñas y tortillas y tortillas ¿sabes? tampoco por la máquina no entonces van a ir a cenar al Taco Bell ¿no? el otro día me invitaron a comer unos americanos me dicen te vamos a llevar a un restaurante mexicano pensé que me iban a llevar de veras a un restaurante mexicano ¿no? quizás que me llevan al Taco Bell y luego para el colmo para el colmo estamos adentro y me mira la señora y me dice padre como tú hablas el español ¿no? es mejor que tú ordenes por nosotros estando en un Taco Bell aquí hablan inglés todo me pasa en esta vida todo no pero que bien que todos ustedes están aquí ¿no? y me da mucho gusto poder celebrar esta misa por Gregorio y que me lo hayan traído en cenizas voy a bendecir sus cenizas su foto y todo ¿no? y le comp... este... este floripondio ¿compraron? este y estos dos es el muy bonito de una amiga y estos dos qué bonitos floripondios muy bonitos ¿de dónde compraron este floripondio? oh mi amiga oh en la en la en la Walmart no, en la bonita oh pensé que de la Walmart no la Walmart por la Washington está bonita porque son de la bonita no muy 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 bonito floripondio muy bonito qué bien bueno pues en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén vamos de pie con el Espíritu Santo Gracias.